A ver si se oye, porque a veces... Estas tecnologías... Espera, que yo tengo la cabeza un poco grande. Madre mía, miedo me da esto. ¿Cuál es? Este. Fue un poco de cada, porque es que no, estamos aquí todo el día, eh. ¿Cuántos grupos vienen? Son de Guides Surias. Vale. Muy bueno, suena muy bien. ¿Qué para que la gente pegue saltos? Estás para despeinarse allí fuertemente. Esto parece punk, más que indie. Recuerdo un poco la Patti Smith. Cumbia o pechanguera esta. En un tema de indie no quería usar la palabra pop, pero bueno... Es más pop, sí. Engaño mucho, porque este tiene la cara de, ay niña. Bárbaro. Que se porten bien y punto. Hay variedad, hay variedad de música. Yauners. Ramírez Esposur. Esteban y Manuel. Manpop. Viznaga. Kokoska. Ahora dime que son rusos. No, no. No, porque cantan en castellano, pero... Para nosotros tenía que ser Manolo. Los desayunos serán huevos, patatas y jamón. De Manolo. Es�こ que va... Jajaja. Jajaja.